... Si la autoridad lo permite, empezaremos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Seguimos en el Festival MOT después de una semana en Girona. Empezamos hoy en Ulot, tierra de volcanes, tierra perfecta para el horror y lo fantástico. Esperemos que durante la charla, al menos, los volcanes se mantengan quietos en su sueño sísmico por ahora, o antisísmico. Y empezamos hoy con una conversación, con una charla, que esperamos que pueda abrir boca para todo lo que viene esta semana, una larga semana de actividades fantásticas de todo tipo. Y no voy a presentar a Jacobo Siruela, porque evidentemente todo el mundo debe saber quién es y por qué estamos aquí con él. Y lo que he hecho es preparar ciertas preguntas que nos irán sirviendo para construir también, si me lo permite Jacobo, al personaje, y su relación con lo que esta semana y la semana anterior nos ha traído a todos aquí, que es hablar de lo fantástico, en el sentido muy amplio, lo fantástico y sus diversas variantes, que es la ciencia ficción, el fantasy en el sentido anglosajón, Tolkien y sus múltiples hijos. Y yo creo que para empezar, antes de nada, bienvenido Jacobo, podemos empezar con una pregunta que yo creo que es necesaria, no sé si a él, yo creo que ya debe estar harto de hablar del pasado, pero yo creo que todos los que estamos aquí, o muchos de los que estamos aquí, que somos fans y consumidores y viciosos de lo fantástico, siempre que vinculamos el nombre de Jacobo a la editorial Siruela, ahora está evidentemente la editorial Atalanta vivita y coleando, pero todos pensamos en, o recordamos la editorial Siruela, que en los años en los que esa editorial se nace y se desarrolla, son unos años complicados para muchas cosas, pero evidentemente yo creo que para lo fantástico y en este país todavía más. Son dos colecciones a las que quiero referirme, que formaron, las que voy a destacar del mundo fantástico en el que Jacobo se lanzó dentro de la editorial Siruela, que es el Ojo sin Párpado, que para mí es una colección de referencias, ahora se ha convertido, no hay manera de encontrar los ejemplares y valen ya, son objeto de coleccionista, porque eran ya cuando salieron, yo recuerdo que yo que tendría 18, 20 añitos, ahorraba ahí como un loco cada mes para poder comprar, el tocho que salía ese, digo tocho porque a veces eran grandes novelas góticas para comprarlo, o los cuentos de Nodier, que para mí fueron una revelación con esa, de Fantástico en Literatura, un texto maravilloso al final del libro. Pues el Ojo sin Párpado es una colección en la que se tradujeron, además de recuperarse, se tradujeron al español por primera vez muchos grandes autores del canon fantástico internacional, y después está la otra colección, la Biblioteca de Babel, que esa yo lo comentaba antes comiendo, con varios amigos del festival, que sería la colección por la que yo vendería a mí al mal demonio, el demonio no existe, ya lo sé, Dios sí es Borges, lo digo por si hay alguien que esté en la sala, lo duda, Dios es Borges, no otro, pues que era, y hablando de Borges, esa colección, la Biblioteca de Babel, en la que el propio Borges se encargó de seleccionar las obras, prologarlas, y construir su canon, podemos estar de acuerdo o no con los autores que puso, da igual, a Borges no se le discute nada, es Dios, pero sí que la colección que se creó, además diseñada por María Ricci, o sea, era también un lujo y un placer leerla, pues ahí estaban, eso, el canon de Borges, y también nos sirvió a muchos para aprender y para descubrir, muchos autores que evidentemente tampoco se habían traducido nunca al español y a los que era a veces difícil acceder, pues yo creo que podemos empezar por ahí, si quieres, no sé, los 80, Siruela, cómo se te ocurren esas dos colecciones y por qué lo fantástico, ya que estamos en este festival. Bueno, yo empecé a editar en 1982 una colección de literatura medieval, en ese momento me dijo todo el mundo, mira, chico, déjalo, eso es una locura, y edité la materia de Bretaña, que son el ciclo artúrico francés, que yo creo que es de la, vamos, una literatura muy importante medieval, y me lancé a editar estos libros, y eso fue en el año 82, y en el año 83 en París descubrí la biblioteca de Babel, editada por Franco María Ricci, y prologada y seleccionada nada menos que por Borges, y claro, yo cuando vi eso dije, bueno, esto es una maravilla, y entonces me fui a ver a Ricci, a Italia, que ahora acabo de hablar con él, es un personaje bastante curioso, tengo que ver ahora porque él ha tenido bastante amistad con Borges, y ha hecho uno de los laberintos mayores en su casa que existen en Europa, con cañas de bambú, y claro, eso no me lo quiero perder. Bueno, entonces este hombre vio a Borges, convenció a Borges, y Borges le hizo esta selección. Es un poco el canon de Borges, el canon de Borges siempre es caprichoso, pero lo bueno de Borges es que, aparte de un escritor magnífico, él en sí mismo es la literatura universal, y entonces siempre sus elecciones son siempre sutiles, pertinentes, siempre, y son libros de una belleza siempre enorme. Entonces yo empecé con esto y tuvo bastante éxito. Eso fue en el año, sí, 83 he dicho, en octubre del 83, así. Y en 1984, hice un curso de literatura fantástica en la Menéndez Pelayo, en el cual invité a Borges. Llamé a Borges un día por teléfono, y Borges dijo, ¡ah, estupendo! Voy. Esto era en Sevilla, en el año 84, en septiembre se hizo. Luego llamé a Ítalo Calvino, y me dijo que también, que vendría. Llamé a Vioy Casares, y él dijo que no. Luego comprendí por qué, pero en ese momento, y luego vino Torrente Ballester, yo publiqué este libro, que recoge las conferencias, Luis Alberto de Cuenca, Carlos García Gual, Rafael Llopis, que es el introductor de Lovecraft, y de gran parte de la literatura fantástica en España, y Gonzalo Torrente Ballester. Bueno, entonces, en ese curso, así como con Borges, que para mí es mi maestro, no trabé una amistad, en fin, nos llevamos bien y tal. En cambio, con Calvino, sí, establecí un contacto más profundo, más íntimo, y más cercano. Y entonces, en ese mismo curso, pues ya negocié con él, él había sacado los cuentos fantásticos del otro ochento, del siglo XIX. Y entonces, pensé en hacer una colección de literatura fantástica, que en realidad salió en el 87, es decir, que eso duró varios años, en fin, idear esta colección. Y entonces, bueno, el primer volumen fue el de Calvino, que son cuentos del XIX, que me pareció una buena manera de empezar con una selección de Calvino, que es otro de mis escritores favoritos, y además con un prólogo bastante aleccionador. En esa época, la literatura fantástica, había poca literatura fantástica. Había habido en los años 70, yo era muy jovencito en los años 70, no me enteré muy bien de la literatura que había, pero en los años 80, pues tampoco había mucho, y era una literatura un poco depreciada, un poco, se considera un género menor, y yo siempre quería darle la importancia que realmente tiene la literatura fantástica. Entonces, ahí publiqué Blackwood, Arthur Macken, en fin, todos los autores, Lord and Saini, o sea, todos los autores, digamos, canónigos, pero también autores raros, como Barón Corvo, Amos Tutuola, un africano, que también hace una historia de fantasmas, o Sadeghedayak, que es un persa, es decir, cosas también extrañas que, por supuesto, no se conocían para nada en España. y estas dos colecciones, pues, la verdad que tuvieron bastante éxito y yo siempre he sido un enamorado de la literatura fantástica porque a mí cuando descubrí a Borges a los 18 años, Borges cambió totalmente mi forma de ver la literatura, abandoné esa especie de provincianismo español del que se vivía entonces con la literatura y él me abrió a lo universal y tanto en el espacio como en el tiempo y entonces pues he leído todo tipo de literaturas de todas las épocas y de todos los lugares gracias a Borges. No, no, es que yo creo que a todos, todos los que empezamos por leer con Borges yo creo que uno no se recupera nunca más y cambia de forma de ser de verdad, yo soy borgesiano hay peleas con los cortaz tú que eres borgesiano o cortazariano tú eres de tal y yo sigo siendo fiel a Borges el ser humano da igual pero la voz esa que narra yo creo que eso que planteabas es muy interesante como en los 80 este país que están saliendo hay autores por ahí está Cristina Fernández Cubas empezando a publicar está Merino está Millar hay autores diversos en catalán también está en poco falta para que empiece a publicar Kim Munso pero sí que de golpe encontrarse dos dos colecciones dentro de la misma editorial impulsando lo fantástico resultó fundamental yo creo otro de los que abrió camino fue ese congreso que además me ha encantado como lo narra que fácil yo llamé a Borges me dijo sí yo llamé a Calvino bueno por favor volved pero sí que fue un congreso que después se ha convertido en un congreso mítico porque esto la mayoría de la gente no lo sabrá porque el mundo académico siempre es una especie de cueva cerrada que estamos intentando abrir para que se airee pero desde ese año 84 hasta el año 96 nunca más se hizo un congreso sobre lo fantástico en España se hizo la Universidad de Lleida y hasta el 2012 que lo organice yo no es por bombo sino que no hubo más congresos quiero decir que es curiosísimo el tratamiento que se ha dado a lo fantástico en este país voy a saltar a la siguiente editorial porque después sí que quiero que intentemos hablar un poco de tu idea de lo fantástico pero yo creo que antes quiero plantearte un par de cuestiones otro también otro de los elementos fundamentales que justifican aún más si cabe que Jacobo esté en este festival y es su antología universal del relato fantástico no es la primera él había publicado otra antología que se ha convertido y después si quieres te preguntaré algo sobre ella que es Vampiros yo creo que había habido otra que se publicó en México pero en España nunca se había hecho una antología como esa después han seguido hay incluso una de Vampiras en Editorial Valdemar pero digamos que ha seguido el ejemplo de la que hizo Jacobo que es una antología en Siruela y ha salido otra ahora sí sí en Mondadori vi el otro día esta me falta pues una que hizo además con Caja enorme un libro estupendo y Atalanta yo creo que hereda mucho de Siruela hereda aunque sea otra cosa quiero decir tu gusto y no voy a decir Ars Brevis para no meter la pata no quise repetirme no eso no pero bueno es inevitable repetirse yo decía por ese gusto por ciertos autores y además solo la colección no quiero decir que toda la editorial sino Ars Brevis y aquí he apuntado autores que yo encontré ahí que descubrí o sea yo algo que después Iwasaki me voy a permitir también una broma pero yo debo debo a Jacobo el descubrimiento de Yasutaka Tsutsui perdón o sea Borges debía a una enciclopedia y un espejo el descubrimiento de Uqbar yo le debo a Jacobo el descubrimiento de Yasutaka Tsutsui si alguien no ha leído Yasutaka Tsutsui que inmediatamente cuando acabemos vaya corriendo a la yebrea y al drag y lo busque porque es otro autor de los que no te deja tranquilo es un autor increíble muy divertido muy divertido un grotesco salvaje pero estaba Yasutaka Tsutsui Robert Eichmann que me parece una y otro que para mí reconozco que no lo había leído nunca en otro idioma Yudmila Petrushevskaya que es una autora rusa una gran de las maestras y Tario Francisco Tario y Francisco Tario mexicano o Félix o recuperar a Félix Berto Hernández o como se llama José Bianco que también Atalanta esa colección Ars Brevis también de ahí decía no que fuera una continuación pero heredar esa necesidad de recuperar esos autores oscuros o fantásticos o que nunca habían sido traducidos al español ya digo sin que hablemos de continuaciones de nuevo esa idea de buscar esos bueno Ars Brevis en realidad no empezó con textos fantásticos o sea yo no tenía voluntad de hacer textos fantásticos lo que pasa es que al final como es la literatura que más me gusta he acabado haciendo ya solamente textos fantásticos entonces lo de hacer cuentos en realidad nosotros no publicamos novela porque queríamos vivir tranquilos entonces bueno no vamos a publicar novela vamos a publicar cuentos no se venden pero da igual vamos a publicar cuentos y es verdad que no se venden pero bueno ahí estamos con el cuento no entiendo por qué porque pienso que no se venden porque la novela el esfuerzo lo haces en las 20 o 30 primeras páginas o 10 una vez que ya has superado eso ya vas cuesta abajo en cambio el cuento cada vez que empiezas un cuento empiezas tienes que hacer un esfuerzo y nosotros tampoco hemos tenido una tradición cuentística importante pero bueno está está de moda la verdad que íbamos a la contra pero luego a la contra luego no te das cuenta y está vas a la a la moda bueno aquí yo creo que Yasutaka Chuchui fue fue un afer porque fuimos a Londres a pagar unos derechos y a en fin y entonces me dije vamos la gente me dijo bueno y que publicáis cuentos entonces me puso un libro encima salmonella men in the planet porno hombre salmonella en el planeta porno y entonces yo dije no no es que no publicamos para jóvenes y tal y dice bueno total que lo lo empezamos a leer leía un cuento inca otro y yo y nos empezamos a reír y a reír y a reír y realmente o sea un autor que te haga reír casi es más difícil entiendo que el drama es más fácil la comedia que no sea el chiste fácil que realmente estás criticando una sociedad como hace Chuchui ferozmente y que produce risa e hilaridad en realidad yo no creo que sea un autor fantástico en el verdadero sentido pero bueno digamos que sí en el sentido de que sigue la senda de Kafka Kafka la gente piensa que es un autor trágico y sí lo es porque o sea sus obras hablan mucho de pesadillas pero cuando leía sus obras a Max Brod se tiraban al suelo de la risa y es verdad que por ejemplo de la metamorfosis la primera parte que mueres de la risa pero luego a partir de la mitad un poco más adelante empieza a ser grave empieza a ser ya dramático entonces o sea para mí los tres autores que más han marcado la literatura fantástica del siglo XX uno es Kafka que realmente empieza a introducir digamos lo sobrenatural pero nadie se cuestiona nada es decir ni el autor se cuestiona que una persona se convierta en un horroroso insecto ni el personaje mismo se lo cuestiona y claro el hecho de lo fantástico el hecho fantástico es siempre cuando se metió lo sobrenatural en la vida cotidiana y chocaba contra la realidad y entonces chocaba con los personajes y chocaba con el lector y chocaba con el lector del siglo XIX y eso ese es digamos el fundamento de lo fantástico porque antes de que se hiciera eso en literatura todo lo sobrenatural todo lo extraordinario siempre estaba en los cuentos de hadas o en los cuentos orientales tipo las mil y una noches es decir ahí no había ningún conflicto con lo real era el mundo de la imaginación pura entonces es Hoffman el que introduce y lo sobrenatural en la vida cotidiana y luego bueno yo creo que Tario también es un descubrimiento importante y Ackman porque Ackman aquí no lo conocía nadie Robert Ackman es un ¿había traducido algo Marías en la antología? no yo lo descubrí de casualidad y cuando empecé a leerlo me quedé y dije bueno este es de los mejores autores para mí es el mejor autor digamos canónico de literatura fantástica de la segunda mitad de siglo digo en cuanto a literatura fantástica cuentos de fantasmas cuentos de terror sutil no terror barato y no yo creo que Ackman fue un y luego Tario también Tario era un hombre bastante curioso un hombre que no hizo nada para ser publicado era un hombre rico regentaba dos o tres cines en Acapulco y entonces vivía al margen del mundo literario incluso fue vecino de Octavio Paz en la casa y Octavio Paz escuchaba en la en la pared de al lado unas voces extrañísimas y tal y era Tario que hacía como grabaciones radiofónicas para él y sus amigos sobre Drácula y cosas de estas entonces fue un un personaje que vivió bastante al margen pero que cambió totalmente o sea fue una ruptura enorme cuando salió su primer libro en los años 50 y luego Petruchescaia es una autora bastante extraña ganó el premio de fantasía el premio fantasy internacional que ganó Borges y Calvino y gente importante y ella hace cuentos de hadas cotidianos se han vendido muy poco desgraciadamente los cuentos pero bueno ninguno de estos autores ha sido desastroso pero yo encuentro que son tres autores notables han tenido muy buena crítica sí pasa que Tario es un si alguien no lo ha leído que es difícil haberlo leído si no se ha leído a través del libro publicado por Jacobo es un tipo de cuento muy extraño a mí me despista muchísimo porque no sabes si estás leyendo una especie de texto alegórico texto surrealista con esas imágenes increíbles es un texto muy difícil pero sarcástico también o sea por ejemplo el primero es de un ataúd habla un ataúd habla un traje habla una gallina entonces es el mundo a través del traje el ataúd protesta porque quiere que entierren a una mujer hermosa y en cambio entierran a un gordo espantoso entonces bueno es un poco así por eso te decía que a mí me despista tú decías no lo de que ya su taca a veces era un poco nada fantástico pero sí que hay una distorsión de lo real pero a mí lo de Tario que lo más maravilloso es que publicas todo el libro y me llega un chico mexicano a la autónoma no profesor es que vengo a hacer una tesis con usted que trabaja en lo fantástico y voy a trabajar sobre Tario seguro que lo conoce y digo mira lo que acaba de salir espectacular era desconocido de película incluso en México era un autor raro que estaba un poco relegado siempre los raros son relegados pero finalmente luego cuando los lees son maravillosos y ya que estamos ahí porque ya me has comido una pregunta que te iba a hacer yo sobre tu idea del fantástico y después si quieres volvemos siguiendo por ahí ¿cuáles son tus? lo digo porque a veces es curioso ¿cuáles son tus? además de estos autores de cabecera que has dicho porque yo creo que la antología o si quieres cuento un poco esa antología que yo me lo he pasado en grande había muchos que la conocía pero otros no yo creo que aquí es una especie también hablábamos del canon de Borges pero creo que también es un poco tu canon ¿no? 65 55 perdón son 1200 páginas ahí es nada a ver 1200 con un señor prólogo que después también de un erudito en el buen sentido de la palabra papel biblia papel biblia aquí caben 1200 páginas y yo creo que además de esos autores que ahora mencionabas de extraños y raros rescatados en Atalanta yo creo que de aquí también sale un poco no solo tu idea o si quieres empezamos con tu idea de lo fantástico que en buena medida ya la has expuesto ¿no? porque yo me había incluso extractado citas pero da igual no las voy a leer porque en el fondo son esa idea que tú planteas y que los que estamos trabajando en lo fantástico y estos días a lo largo del festival en Girona hemos insistido mucho en ello lo fantástico es un género moderno lo fantástico no es eso siempre queda feo cuando la gente te dice no pero lo fantástico no es la literatura por ejemplo la materia artúrica no es literatura fantástica tal y como la consumimos lo que yo creo que ahí está la esencia el conflicto entre lo natural y lo sobrenatural lo posible y no posible no está y eso es muy moderno es Hoffman los románticos en adelante y eso lo expone y lo estoy contando porque hay un prólogo además de que la antología es estupenda hay un prólogo que muestra lo que Cacobo sabe y ha trabajado sobre lo fantástico pero ¿cuáles son tus? además de Dios Borges ¿cuáles son tus? porque yo creo que aquí hay algo perdona yo creo que la literatura victoriana de fantasmas a ti es un gran momento bueno es una literatura muy sutil es menos aparatosa que otras el fantasma y bueno desde luego yo creo que los mejores cuentos sin duda están en Inglaterra pero bueno hay muchos autores bueno el primero sería Edgar Allan Poe es decir Edgar Allan Poe es una persona que está muy trillada pero realmente para mí es el gran hombre de genio y el que inventa el cuento moderno o sea hay que lo importante de la literatura vamos la literatura fantástica es que el cuento moderno se inventa con la literatura fantástica o sea primero es Hoffman que introduce el punto de vista antes los cuentos se hace una narración lineal en cambio él introduce el punto de vista es decir que el hombre de arena empieza contando una persona en primera persona una historia luego sigue su novia que cuenta otra historia diferente no se cree lo que está diciendo y luego hay una tercera persona que ya cuenta objetivamente el cuento es decir que hay tres puntos de vista y eso empieza ya con Hoffman y eso es la esencia del cuento moderno entonces Poe lo que lo que hace es él se cuestiona qué hacer porque en el fondo quería hacer poesía yo para mí la literatura fantástica se acerca a la poesía no a a la lírica pero sí a la a la poesía por ejemplo tiene muchas cosas que ver con con la poesía es introducción o sea utiliza la forma breve como el poema utiliza también la la manera de 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 crear un clímax un ambiente que crean los los poemas y luego su forma de expresión es la metáfora entonces realmente es es un género poético pero no lírico entonces sí los o sea los cuentos que yo he metido aquí son generalmente cuentos sutiles yo la verdad es que el género o sea Lovecraft a mí pues no me interesa mucho me parece un tipo muy interesante desde luego pero hay un tipo de literatura además se ha abusado mucho ya de esto en cambio por ejemplo el cuento de Pushkin el cuento de Pushkin La dama de Piqué es un cuento maravilloso de una ambigüedad absoluta y luego bueno Gotti también me encanta aunque esté aunque esté muy pasado pero es un hombre que escribe maravillosamente sí Turgenev Arthur Macken Arthur Macken para mí es uno de mis autores favoritos él nunca hizo cuentos de fantasmas él le interesaba él creía que había unas fuerzas cósmicas del mal y entonces transmite eso el mal pero digamos como visto desde un punto atávico es decir que había ciertos ritos cierta gente en la antigüedad remota romana donde realmente llegaron a esta idea del mal y sí Macken sería uno fíjate que es uno de los maestros de Lovecraft que Lovecraft lo lleva totalmente bueno es el primero que empieza a meterlo asqueroso es decir lo pútrido en fin todas estas cosas que luego se ha abusado mucho bueno pues el primero fue él fíjate en 1890 lo hizo era un luego había un cuento que aquí nadie conocía yo creo que es de Oliver Onions la bella que saluda este es un cuento fantástico es un cuento largo de un de un fantasma también y de una casa encantada y como va tomando posición del personaje y bueno Borges por supuesto Busarti es otro de mis favoritos y Cortázar claro Cortázar y Aikman esto sería pero quizá no sé lo he echado de menos esto no no vengo yo aquí a reñer ni a ver pero sí que he echado de menos quizá un poco más a Tores del 20 quizá te has privilegiado bueno es tú insisto es antología y es tu idea sí por supuesto lo que pasa es que yo pienso que la culminación de la literatura fantástica se hace entre 1890 y 1920 y luego para mí el centro es Estados Unidos e Inglaterra por supuesto Francia en el 19 también y luego pasa a América es decir al idioma español con Argentina que hay unos cuentos fabulosos Buenos Aires empiezas en el centro pero también Carpentier pero yo creo que ya llega un momento a partir de los años 70 desde mi punto de vista ya no se inventa es decir pasó también con las vanguardias la novedad se convirtió en repetición y eso pasa ahora es decir que ves cosas que te dicen esto es modernísimo esto es modernísimo no no es nada moderno esto ya se hizo en los años 20 esto es manierismo y entonces bueno está disfrazado de una retórica vanguardista pero en realidad no es entonces con la literatura pasa un poco así luego también hay un tipo de literatura pues que yo tampoco considero muy fantástica como Chuchuy lo fantástico siempre es ese extrañamiento para mí es siempre ese extrañamiento con el misterio del mundo y con es una sensibilidad especial que tienen los ingleses que que ven un poco como conectar con algo más de la realidad algo que es inquietante algo que y en realidad eso ha continuado porque la literatura fantástica es una es una contestación a la ilustración digamos que la modernidad también tiene la antimodernidad siempre y es una dialéctica que siempre está o sea desde el siglo XVIII es continuo esto no se ha explicado suficientemente pero por ejemplo sale la ilustración y luego sale el romanticismo que es lo contrario luego sale el realismo y luego sale el simbolismo luego sale el arte abstracto pero en qué está basado el arte abstracto esto no se dice en la teosofía curiosamente es decir Madame Blavatsky que es antimoderno digamos y luego viene el surrealismo y el surrealismo otra vez es un avatar del romanticismo es decir que siempre en lo moderno siempre lleva implícito lo antimoderno y el siglo XVIII es el siglo de Voltaire es el siglo de Loke pero también es el siglo de Svendenborg y es el siglo de Blake y Svendenborg por ejemplo influenció mucho en Balzac influenció mucho en Baudelaire influenció mucho en muchos escritores y Blake evidentemente influenció menos pero también es decir que siempre es esta dialéctica y para mí la literatura fantástica es esa especie de antimodernidad que está en la modernidad es decir que y entonces me interesa esa ruptura que hay siempre y en el momento en que eso se para y se convierte en un arte formalista a mí ya no me interesa sí quizá bueno quizá también porque se ha explotado demasiado pero bueno no quiero ser negativo se hace no pero sí que es verdad que quizá porque la literatura yo creo que también Borges abre el camino hacia un despojamiento de de lo fantástico de esa relación más con lo no sé si últimamente ya no ni hablo de lo sobrenatural hablo de lo imposible para vincularlo al porque el conflicto yo creo que siempre está pero me da la sensación de que el escepticismo ha ido y por eso el humor también se ha ido colando mira Iwasaki lo que hace no no pero si me parece perfecto yo me encanta el humorismo y encuentro que es de los ejercicios intelectuales más finos pero he traído del curso de de Borges yo le hice la primera pregunta y quisiera leer la contestación que él dio porque creo que es bastante significativa de lo que digo la pregunta era esta Arthur Macken que según creo un autor que le gusta un autor secreto digamos afirmaba en su libro Los tres impostores que la función del hombre de letras es inventar una historia maravillosa y contarla maravillosamente ¿qué opina usted de esto? Borges contesta son dos requisitos árboles desde luego y quizá uno comporta al otro pero yo creo que lo importante es soñar sinceramente creo que si no hay un sueño anterior la escritura es imposible yo empiezo siempre por soñar es decir por recibir un sueño de pronto sé que algo va a ocurrir y ese algo es algo muy vago si se trata de una fábula siempre me son deparados el principio y el fin el punto de partida y la meta y luego tengo que descubrir qué sucede entre los dos pero lo importante es que el autor sea leal a sus sueños que no piense que la literatura consta de palabras uno se expresa por medio de palabras o a pesar de las palabras más bien pero creo que si uno cree en la fábula si uno llega a esa suspensión voluntaria o complaciente lo mismo me da el resultado puede ser bueno yo he tratado de intervenir lo menos posible en mis obras uso las palabras uso la palabra obra entre comillas es decir yo recibo algo y ese algo no sé de dónde proviene podemos pensar que en la musa pero eso es muy pomposo muy ambicioso o en el espíritu más alto todavía o como quiere nuestra mitología contemporánea en la subconsciencia o como creía Yitz en la gran memoria bueno yo creo que este es el punto fundamental Borges era un escéptico pero esto revela que era un autor romántico es decir que la literatura fantástica es una inmersión en la interioridad de la de la persona y entonces ahí dentro le salen las cosas pero curiosamente por ejemplo Alejo Carpentier en Viaja a la Semilla que es que viene que es uno de los textos fundamentales y lo escribieron dos noches de fiebre digamos de inspiración ahora vivimos una época muy banal y se dice que la inspiración no existe que todo es trabajo pero evidentemente no es así es decir las obras importantes siempre son inspiradas y creo que la literatura fantástica es siempre ese punto como él dice de sueño incluso él en el en el en las ruinas circulares que yo publiqué cuenta no sé dónde leí que cuenta que él estuvo una semana como alucinado sintiendo que la que la realidad era era un sueño y él él iba salía a comer con los amigos y todo le parecía como como un sueño y estuvo en ese estado estuvo en ese estado digamos una semana y escribió ese cuento que precisamente bueno sostiene la tesis bueno de una de una persona que soñada y no sabe quién le ha soñado entonces creo que esto para mí ese es el fundamento de la de la literatura fantástica y cómo lo vinculas con el miedo tú concibes que el miedo es un efecto necesario bueno el miedo el miedo surge con el racionalismo claro en el momento en que la ciencia dice todo eso no existe porque antes por ejemplo si a alguien se le apareció un muerto o un monstruo veían una ballena cuando en fin veían una ballena o tenían una alucinación o un fantasma en el siglo XVI y XV lo llamaban maravillas eso eran maravillas porque no comportaba ningún conflicto con la realidad o sea no violentaba la realidad la realidad material existía y había otra realidad metafísica paralela en la cual cabían las excepciones y las excepciones eran misterios o eran maravillas y entonces no había ese conflicto por eso lo fantástico es puramente moderno porque ese conflicto se crea con la ilustración entonces la ilustración digamos que deshecha todo eso que es digamos la poesía del mundo y entonces estos autores quieren otra vez volver a poetizar el mundo Baudelaire por ejemplo Baudelaire le gustaban todas estas cosas porque en el fondo él pensaba que la vida burguesa era una vida vacía y él era un poeta y quería poetizar la realidad y yo creo que para mí la esencia de lo fantástico es eso pero pero insisto siempre provocando un efecto de inquietud piensas o no esta visión desrealizada bueno y yo sí inquietud o miedo sí el término siempre es complicadísimo porque acertar con algo porque el miedo el miedo es un placer masoquista entonces claro es la persona que se enfrenta a sus propios miedos protegido porque en el fondo el fantasma es una metáfora también es una metáfora de los miedos que tiene la gente a la muerte y por ejemplo los vampiros yo me ocupé de los vampiros vamos hice esta esta antología me suelo ocupar de las cosas más despreciadas los vampiros los sueños pero bueno todas estas cosas cuando uno las estudia empiezan a adquirir otro cariz muy distinto entonces el vampiro bueno surge ya hay ideas de vampiros en Mesopotamia y en Grecia bueno en fin hice el prólogo este donde investigo esto pero de nuevo es un fenómeno moderno y es digamos para mí es el mito moderno por excelencia Frankestein y el vampiro son dos mitos modernos y curiosamente como es un mito entonces se renueva cada cinco años es que yo lo veo con mi antología es decir que sale la película de Coppola luego sale tal luego sale una serie luego sale otra película luego sale unas novelas o sea se va renovando y es porque recoge como nadie las dos obsesiones de la modernidad que es la sexualidad unida al miedo a la muerte las dos obsesiones modernas son siempre el sexo y la muerte eros y tánatos siempre están ahí y este mito tan hermoso recoge eso y también recoge porque el vampiro también tiene el nihilismo del hombre moderno también lo recoge de alguna manera el hombre moderno es una especie de vampiro que le encantaría perpetuarse perpetuar su cuerpo incluso ahora los científicos tienen esa fantasía yo leí unas fantasías fabulosas que se decían en California de que vamos a ser inmortales entonces es algo puramente contemporáneo y lo que pasa es que también ha perdido belleza porque el vampiro la belleza estaba en fin en toda la simbología de la sangre y la sexualidad la sangre el sacrificio y la muerte entonces claro todas estas novelas en el fondo están hablando de cosas profundas y entonces el éxito viene de que las personas reconocen que hay un reconocimiento de estas cosas y entonces porque los símbolos son muy potentes entonces reconocen y entonces de ahí el éxito y la fascinación evidentemente en los jóvenes que son más abiertos las personas mayores ya han puesto muchas defensas con todo eso ya lo tienen todo explicado y entonces ya se apartan y dicen esto es ridículo y tiene una parte ridícula también pero bueno sí pero estos días lo hemos los que habéis estado en Girona habréis visto que ha sido una por culpa mía a veces y por culpa de los en el bolso he tirado la palabra culpa de los conferenciantes ha sido un elemento muy recurrente ha habido dos conferencias en las que el monstruo ha tenido una presencia el monstruo en general ha tenido una presencia enorme el primer día con Albert Sánchez Piñol el monstruo en general y el sábado con Ignacio Paedilla que ya se centraba en el el monstruo mecánico la autómata la muñeca etcétera pero bueno derivó la conversación a hablar del monstruo en general y lo que hemos ido constatando ya digo yo porque soy un obsesivo compulsivo por culpa de que a mí me gusta el vampiro no lo que está ocurriendo lo que hemos visto es una depreciación del mito como lo que el mito lo que tú planteabas el sexo y la muerte o el sexo y el ansia de inmortalidad llamémoslo como queramos se ha ido perdiendo para disfrazar al vampiro o al revés para dejar solo la encarnación del vampiro la silueta del vampiro y llevarlo al príncipe azul no sé si tú sigues y espero que no haya seguido Twilight y estas cosas en realidad se está normalizando cada vez más y entonces la normalización del vampiro se está asimilando absolutamente hasta ya no producir terror es decir es una especie de reconocimiento pasa lo mismo con la ciencia ficción la ciencia ficción se dice que es un género y tal y cual también era una literatura despreciada y yo la única persona que vi que le atribuía una importancia enorme era George Steiner que yo le publiqué hablé con él es uno de los críticos más importantes por supuesto de siglo pasado y sigue vivo y tal y cual entonces con la ciencia ficción lo mismo es decir el mundo moderno jamás ha sido digamos explicado de forma tan profunda y simbólica y tal que con la ciencia ficción es decir nos estamos convirtiendo en máquinas y entonces claro ellos todo lo que han escrito en los años 40 y 50 es realmente lo que está pasando y también con internet y con todo esto en fin todas esas metáforas ya se hablaron y con el en fin los viajes espaciales y tal porque hay un imaginario nuevo es un imaginario nuevo y en cambio estos autores lo tratan de una manera más intensa o sea la novela realista no se ocupa de estas cosas pero estas cosas realmente la tecnología pienso que es el asunto primordial o sea uno de los asuntos filosóficos primordiales de esta época porque es el poder y es digamos el paradigma de la ciencia y es lo que nos hace avanzar y a la vez lo que nos destruye es decir es algo doble muy poderoso y entonces realmente quienes han meditado en esto aparte de ciertos filósofos han sido los escritores de ciencia ficción que a través de las historias pues nos están contando realmente lo que nos pasa es que esto también es otro de los elementos que yo creo que un festival como este sirve para reivindicar tenemos la sensación de que lo fantástico y la ciencia ficción o son para jóvenes o es literatura de evasión o es subliteratura o es un producto de mercado y yo estos días me he hartado de decirlo y ahora que tú planteas lo de la ciencia ficción todavía más y por aquí está Elia Marcelo que lo confirmará son dos maneras yo creo que perfectas y poderosísimas de reflexionar sobre la realidad es decir en lo fantástico está cuestionando aquello que nos sostiene como seres humanos es decir esos mínimos conceptos que esperamos que la realidad nos siga funcionando tal y como nosotros hemos diseñado una idea de realidad hablemos de simulacro o lo que sea y la ciencia ficción encima también se ha jugado demasiado con que se proyecte demasiado del futuro la ciencia ficción habla del presente a través del futuro totalmente son dos formas y eso yo insisto este festival una de las ideas es eso de dignificar algo que yo no he entendido jamás por qué tiene que ser esto literatura de evasión literatura hecha para que es respetable es un tópico pero las cosas están cambiando cuando yo empecé a editar literatura fantástica yo recuerdo Drácula era visto como una obra menor todos los intelectuales pensaban que era una obra popular ahora ya es un clásico ya se sabe yo creo que es de las novelas más hermosas que se han escrito nunca y eso también Oscar Wilde decía que era una de las novelas es una maravilla esa novela y es un clásico y finalmente lo clásico no es lo que dicen los teóricos lo clásico es lo que perdura o sea el clásico es lo que está vivo y el buen lector todas las literaturas son contemporáneas y por ejemplo yo una de las cosas que una de las causas de esta de esta antología es vindicar la literatura fantástica no como un género menor sino al revés como una de las digamos literaturas más importantes del mundo y si no que alguien me diga un cuento superior a otra vuelta de tuerca de Turn Up Screw de Henry James o Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson hay algunos que se le acercan pero pocos relatos y del siglo XX a un cuento de Kafka o de Borges también hay muy pocos cuentos es decir que la literatura fantástica es una literatura de primer orden eso sí que si trata de un fantasma ya es despreciado pero es despreciado no sé por qué está tratando de la muerte que es de lo que esta sociedad huye y entonces claro le confrontan con eso pero finalmente trata de algo que es fundamental en el ser humano que es eso y que expresa los miedos y en fin todas las metáforas en torno a eso entonces me alegré de encontrar que George Steiner pensaba así también porque me veía como un solitario un loco un que joder lo que ocurre es que todavía hay ámbitos donde la lucha continúa poniéndome épico porque el mundo de la edición y editoriales como la tuya o como Valdemar que solo publica literatura digamos fantástica en amplio espectro terror etcétera bueno lo ha hecho sistemáticamente yo no lo hice sistemáticamente y Valdemar lo ha hecho sistemáticamente está muy bien pero hay un editor hay un mundo y aquí se demuestra con la gente y muchos escritores de literatura fantástica ahora jóvenes pero sin embargo ahí queda ese lugar ese ámbito al que yo antes me refería como esa cueva que hay que airear que es el mundo académico donde todavía la presencia del trabajo de la lectura yo hago fundamental es decir porque los chicos tienen que leer que es maravillosa la regenta y no leen los cuentos de Pou ahora están leyendo y esto el otro día lo experimentamos gracias a eso la gente no lee porque gracias a la regenta es que deberían de animar un poco a los jóvenes o sea no meterles la Celestina no está muy bien la Celestina la regenta está muy bien pero claro un pobre chaval de soltarle ese ladrillo pues claro es muy disuasorio el otro día fuimos testigos de algo maravilloso la conferencia de Cristina Fernández Cubas asistieron 15 chicas los chicos estaban jugando al fútbol con lo cual el arquetipo permanece los chicos siempre están en el bar y las chicas en las conferencias pues aquí esto es ni en el bar porque si están en el bar yo casi lo respeto pero estaban jugando al fútbol pero chicas de primero de bachillerato es decir de 16 años que tienen en Cataluña ahora es obligatorio los dos libros primeros de Cristina como lectura y nos han dicho que el año que viene les puede caer en la selectividad que es maravilla en lugar de examinarte sobre no sé qué sobre la regenta te puede caer analiza los saltillos de Brumal de Cristina Fernández Cubas eso sería un camino es decir es verdad yo siempre pienso el pobre persona que se casca o el Tirán Lublán o el Cid no entrar ahí por yo recuerdo que tuve un profe que nos hizo leer al Caralampo y eso abrió mucho lector Tirán Lublán o el Cid es más duro no pero en cambio la materia de Bretaña sí se podía leer porque es el cuento que te transporta con la imaginación y sí ahí desde luego sí aquí ya te digo yo lo he padecido en la universidad y todavía yo me acuerdo cuando hice yo mi tesis que la presenté en el 2000 que mis amigos decían hombre por lo menos te tienes que divertir mucho yo hice una tesis claro pues tonto eres si haces una tesis que no te diviertas sí pero ya que hablamos del y voy a hacer una última pregunta porque llevamos prácticamente una hora y yo creo que habrá gente por aquí que quiera preguntar solo una a lo mejor pregunta desacomprometida etcétera ¿qué opinas de la literatura fantástica española? no ahora no te voy a decir dime los autores que dudan porque lo digo porque es notable y es un indicio muy interesante que en la antología aparecen antologados y con toda la razón del mundo tres autores o sea Chacel pero la del 19 yo es que no no soy nacionalista quiero decir no te lo preguntaba por eso quiero decir yo he puesto ejemplos en español en lengua española me da igual que sean argentinos españoles es que me da igual no te lo decía por la antología lo decía por qué te has metido ¿qué opinas yo creo que la aportación a la literatura fantástica de España es pobre es decir por ejemplo Becker es un autor notable pero claro es un autor tardío es un autor tardío y Alarcón también hizo La mujer alta es un cuento y en el siglo XX también hay ejemplos y seguramente ahora también hay ejemplos interesantes yo la verdad es que no o sea hay muchos autores de ahora que no leí pero bueno yo creo que la literatura fantástica española no ha sido muy notable creo que lo fantástico quizá empieza ahora es decir yo veo ahora en la gente joven un nuevo cambio de sensibilidad pero que eso no no existió realmente entonces yo elegí el cuento de Rosa Chazel que me parece un cuento interesante así lo puse yo también en una antología para que veas los haceres es que es un cuento fantástico fabuloso y tal y cual y luego también es la esencia de lo fantástico es decir pasa una cosa extrañísima y desaparece y nadie puede demostrar lo que vio es un tipo que se deshace en la en la acera se va deshaciendo se va haciendo como gelatina y desaparece pero claro lo importante es cómo se cuenta eso porque en el fondo el hecho en sí es un poco trivial pero ella lo cuenta muy bien con un estilo quizá un poco exagerado pero muy bien realmente y luego claro el cuento de de María es que yo lo publiqué en él me hizo él me hizo una antología que se llama cuentos únicos que era de autores anglosajones muy poco conocidos que él había descubierto que solamente habían escrito un cuento que merecía la pena pasar a la historia y entonces María escribe un cuento y se inventa un autor y entonces este cuento por eso además lo digo que es un pastiche perfecto es un pastiche perfecto del cuento pero creo que el pastiche empieza o sea que a veces pues por ejemplo yo hay autores que que iba a meter pero también me parece un poco es decir es decir que si alguien hace una novela de vampiros pues yo no sé o sea el tema puede ser importante pero a mí que los vampiros vayan en moto no vayan en moto me trae sin cuidado ese no es ese no es el tema entonces lo importante es la invención y lo importante es lo que dice Borges que eso surja de un sueño surja de algo no voy a ponerme a escribir un cuento no que surja entonces por eso el cuento tiene esa intensidad si surge digamos de las entrañas entonces ese cuento tiene esa intensidad mágica que tienen los cuentos fantásticos y que te arrastran realmente a una lectura que te transporta absolutamente bueno pues lo que decía yo creo que eso llevamos una hora como decía Borges el tiempo es un tigre que nos deberá y yo soy el tigre en este caso pero en este caso no hay alguna no veo nada hay alguna pregunta del público alguien quiere a mí me gustaría que abres vuestra opinión de esta evidente superación de la ciencia ficción clásica por la fantasía que lo estamos viviendo digamos desde éxitos de juegos de todos los entes ¿qué motivo creéis que tiene? buena pregunta bueno a mí particularmente no sé a ti no me interesa mucho la fantasía no hay autores notables por ejemplo Tolkien sí es un autor notable y Úrsula Leguin pero yo no he leído mucho de de fantasía y luego es que he visto algo de series y realmente ya me parece un poco productos yo lo digo en parte al final de mi prólogo que la literatura norteamericana ya a partir de los años 60 empieza a hacer productos es decir la unión del cine la televisión y la literatura empieza a hacer un poco productos literarios pueden estar muy bien hechos no lo no lo dudo pero a mí personalmente no se me quedan un poco cortos no sé yo no sé yo además no he leído mucho yo lo he estado pensando yo creo que yo creo que también es una forma de recuperar una cierta narración épica volver a porque Tolkien y yo sí que lo leí evidentemente cuando había que leerlo y estas cosas yo creo que todos son herederos en el fondo tomen más incluso Úrsula Leguin también toma mucho pero yo creo que quizá también es volver a esas grandes historias esas grandes tramas políticas y no sé si tienen que ver yo lo he estado dándole vueltas no sé si tienen que ver con este momento de crisis general en la que hay elementos muy claros dentro de un bien y un mal confrontados yo una vez lo escribí esto en la red y me insultaron por todos lados yo dije que la literatura fantástica lo que yo entiendo por fantástico esta idea de lo imposible y la cotidianidad que eran provocadora y transgresora y sin embargo la fantasía el fantasy el la espada de brujería y todo esto que era hiper conservadora porque en el fondo siempre había un bien ni un mal y ganaba siempre el bien y bueno me dijeron de todo me dijeron de todo él y a Barceló creo que tú entraste y me defendiste y fue una y yo creo que es que de algún modo es reordenar el universo lo fantástico de la ciencia ficción vienen a desordenarlo y la fantasía o el maravilloso esto de algún modo pone las cosas en su sitio aquí están los buenos los malos se dan con perdón un rato de hostias muchos capítulos y finalmente triunfará el bien como la tierra media destrozando parte de la tierra media pero finalmente el anillito caerá donde debe caer y recuperaremos el orden perdido no sé ¿de verdad? yo creo que en parte en este tipo de momentos sociales en que la mayor parte de los individuos tenemos la sensación de impotencia frente a lo que está sucediendo resulta muy muy apetitoso tener novelas en las que uno puede salir con un hacha y matar a alguien pues ya está o sea tú puedes ser el malo y ahora yo te lo pongo en la cabeza y te mueres y se robó yo creo que el juego de tronos en el fondo de lo que está hablando también es un poco del funcionamiento de una sociedad o sea actual no sé yo la verdad es que yo la verdad es que yo soy venezolano pero con ambientación medieval sí sí a mí la verdad que no me interesa mucho oye y por las cosas quisieras preguntar simplemente si en el campo de la literatura escribe fantástica se puede hablar de la Biblia para un no creyente sí 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 bueno oye un no creyente no evidentemente en en la Biblia hay evidentemente para un no creyente puede situarse como una literatura fantástica evidentemente evidentemente y en los antecedentes de literatura fantástica en la antología de Borges vio de Casares y Silvina Ocampo citan Gilgamesh y luego la Biblia la Biblia tiene muchos relatos fantásticos y además siendo creyente o no quiero decir que no se debe interpretar literalmente es decir solamente la gente ingenua interpreta eso literalmente las las la Biblia en realidad lo que está explicando son cosas simbólicas como todas las religiones entonces hay fantasías y todo eso pero es como los sueños los sueños también significan cosas hay gente que piensa que no significan nada hay que interpretarlas de la Biblia claro es un problema de la Biblia no hombre yo siempre hago la misma broma pero la Biblia tiene solo un momento la Biblia tiene el primer zombie de la literatura que es Lázaro perdón Lázaro perdón soy un Lázaro la pregunta que muestra sería que se llama literatura fantástica supone la literatura literatura pero en el campo de la literatura oral que lo tenemos es súper cambiada porque yo creo o pregunto si la literatura llamada fantástica se sitúa entre lo real y lo imaginario pero ahora supongamos una población africana que estoy explicando en que la verdad si es lo fantástico es fantástico es la realidad son un poco como el mito se va a creer en la realidad que es una bueno ya eso es meterse en otro viaje bueno eso Carpentier cuenta como él hizo un viaje a Haití y entonces vio que los mitos estaban vivos entonces realmente si los mitos estaban vivos la realidad de alguna manera se contagia de eso cuando la creencia general entonces él vio que lo fantástico realmente estaba en América que Europa ya había perdido eso que ya todos los mitos estaban muertos pero no en América que aún estaban vivos y él a partir de ahí sostuvo su idea de lo real maravilloso de América como un continente barroco y fundamentalmente asombroso porque lo fantástico es lo asombroso siempre siempre tiene que ver con el asombro claro pero por ahí desaparece no sí pero es decir digamos lo metafísico creer en lo metafísico o no creer es irrelevante las dos son creencias o sea pensar que uno no es una creencia y la otra sí es falso es poco filosófico bueno pero quiero decir que siempre se empieza al sustrato de la creencia y de hecho el terror surge por la creencia de que no puede haber nada así o sea que siempre la creencia es el sustrato porque sin creencia no hay ningún tipo de sentido entonces siempre vivimos en mitos es ridículo pensar que nosotros tampoco vivimos en mitos también vivimos en mitos por ejemplo el mito del futuro que fue el mito que alimentó esta sociedad moderna ahora se derrumba pero hemos vivido con el mito del futuro en otras épocas se vivieron con otros mitos pero siempre vivimos de alguna manera unidos a mitos es decir siempre pensamos que no pero siempre nuestro imaginario es el que tiene mucho que decir de nuestras actitudes lo que sí que es cierto es que también depende de la relación cultural con tú que has editado algunos de los grandes libros de la literatura oriental de fantasmas claro la relación con el fantasma no es exactamente la misma en Oriente no porque en Oriente no es ningún conflicto eso dice ah es una sí es una ilusión no es una ilusión qué quiere decir eso pero no es ah la realidad se está resquebrajando el oriental no no piensa eso está más en una época premoderna es decir en una y ojo es igual de lógico pero o sea por supuesto Oriente no ha desarrollado la dialéctica tan sofisticada de Occidente eso eso se lo debemos a los griegos yo quería preguntar si habría alguna manera de a ver cómo definiría de poder acotar que no se publica tanta literatura de idiote sería imposible una inquisición ilustrada no estamos diciendo que no no yo creo que bueno yo creo que que se publique pues yo lo veo bien lo que pasa es que el problema es que hay demasiados libros hay demasiado de todo ahora entonces hay demasiada información demasiados libros demasiado demasiado de todo y entonces eso pues es algo fatigante y es algo en el fondo excesivo pero bueno es nuestra época también es fabuloso la información que tenemos es decir internet es una forma de alienación pero también es una información maravillosa es decir cualquier persona de aquí puede escribir el libro que quiera gracias a internet es decir tú te interesas por cualquier tema y puedes en seis meses tener la mejor biblioteca en tu casa antes no o si pertenecías al mundo académico por eso los académicos están negros porque claro ya su poder su pequeño poder se resquebra bueno o su gran poder se empieza a resquebrajar entonces bueno sí el exceso a mí no me gusta desde luego pero yo creo que la libertad es la capacidad de elegir entonces debemos de elegir y hacer mi caso de lo que no nos interesa ¿alguna más? ponerme la visera en plan vigía indio pues si no yo creo que nos vamos a salvar ya podemos acabar muy bien gracias pues muchísimas gracias aplausos Gracias.